el viernes 8 fue inaugurado por primera vez en el salvador la primera copa de clubes un kafa internacional de fútbol 7 esto por tres días en el estadio jorge mágico gonzález una rama del deporte que sólo lo practicaban en centroamérica honduras y guatemala y otros países de latinoamérica con ese torneo se suma el salvador tanto en la rama femenina como masculina desde ya muy agradecido esperamos que este sea un torneo de muchos que tenemos en el 2022 sabemos de la responsabilidad del gasto económico que cada uno hace porque esto pues no es gratis gracias por el esfuerzo de cada uno de ustedes gracias a la asociación salvadoreña de fútbol por aceptar el proyecto de desarrollarlo tal cual va en este momento les comento que hicimos el esfuerzo de traer árbitros de méxico árbitros de guatemala y por supuesto que los árbitros salvadoreños también tengan este este evento acá y que se puedan desarrollar la idea es de que los jóvenes puedan darse a conocer que por medio de la vitrina de un café y de la asociación de salvador puedan generar proyectos para poder sacar jugadores a nivel nacional y a nivel internacional la actividad deportiva organizada por la asociación salvadoreña de fútbol 7 y el apoyo del instituto de los deportes indes y la empresa privada fue catalogada como todo un éxito al momento de su cierre el pasado domingo en horas de la noche este primer torneo contó con la participación de selecciones de colombia méxico honduras guatemala y el salvador tanto en la rama femenina como masculina que al inicio no contábamos con ningún tipo de apoyo y gracias a dios el ente rector de nuestro país indes ha sido un aliado esencial para que esta copa se esté realizando gracias a él contamos con las instalaciones contamos con el transporte prácticamente en nuestra casa indes ha sido las personas más importantes de este evento y quería recalcarlo al final de la jornada la copa del primer lugar en la rama masculina se la agenció el equipo brillo fútbol club de colombia dejando a la escuadra del salvador en el segundo lugar bueno brillo fútbol club es un equipo muy joven pero con sus directivas estamos buscando internacionalizar el equipo para esto este decidimos participar en este primer torneo para empezar a salir por el mundo y conectar a conocer jugadores jóvenes del club sacar buenos resultados y generar proyectos de vida desde nuestros jugadores en la rama femenina el equipo de la academia honduras se llevó la copa del primer lugar dejando relegada a gafi fútbol club de méxico en el segundo lugar y a el salvador en el tercero la verdad en nombre de dios venimos a sacar buenos objetivos esa es la meta venimos con grandes planes esperemos dios nos dé la oportunidad y las muchachas tengan el coraje de hacer las cosas bien para mí es una nueva experiencia poder estar acá y pues una buena oportunidad para que nosotros sigamos creciendo en lo que es a nivel futbolístico en nuestra deporte que es fútbol 7 darlo a conocer también porque es primera vez que se implementa acá en el país llegaste a la selección de el salvador en este en esta rama fíjate que yo me di a conocer acá porque yo participé en lo que es la liga femenina y mi equipo fue campeón entonces me echaron el ojo como dicen vea porque yo soy la arquera y este me dieron la oportunidad me llamó la profe y me dijo que si yo quería por formar parte de este nuevo proyecto y yo acepté el fútbol 7 no está reconocido por la fifa pero la dirección del instituto nacional de los deportes indes brindó todo el apoyo necesario para esta primera copa internacional se realizará en el salvador apoyado por cecibel al faro informó baltazar ventura